Ya me estaba despermanizando, así aclarándome más o menos Ya era más amarillo que café Salí dos veces a la tienda Y ya otra vez un más café que amarillo Así pasa Acá me he cerrado tras dos semanas Factores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Ahí está! Ya, dos veces Muy rápido ¿Ves? Te dije Eres una guerrera, tú puedes Cuatro minutos Sígueme en TikTok Ya está ahí por dos